Primero anunció su separación, asegurando que él no se iba a divorciar, y ahora dijo que quiere reconquistar a su esposa porque cometió un error. Parece ser que la esposa de Arturo Peniche le dio tremenda advertencia, diciéndole que lo dejaría en la ruina, y por eso él decidió mejor no separarse. Entrar a la tercera edad sí que le llegó duro a Arturo Peniche, y ahora que entendió cuánto podía perder, ve la situación de su matrimonio un poquito más clara, así que dice estar arrepentido de iniciar su separación. Medios locales aseguran que el intérprete notó qué camino iban a tomar los abogados de su esposa Gaby Ortiz, y mejor tomó la decisión de quedarse calladito, con el dinero en sus bolsillos. Este es el muro de la fama y aquí te traeremos toda la información, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Luego de casi 40 años de matrimonio, Arturo Peniche le quiso poner fin a su relación con su esposa Gaby Ortiz. Algunas personas han asegurado que fue gracias a Gaby, que Arturo Peniche pudo tener el éxito que tiene hoy en día. A sus casi 59 años de edad, Arturo Peniche vio difícil empezar desde cero, tanto su carrera como su cuenta bancaria. Por lo que él dijo que quiere empezar a arreglar todo lo que en su momento se desajustó. El actor mencionó que lo afectó muchísimo el aislamiento, causándole estrés entre otras alteraciones psicológicas. Gracias a que todo esto se le juntó, él tomó decisiones nada bien pensadas. Por lo que él asegura que ahora que ya tiene la mente más clara, quiere continuar con su matrimonio. Por otro lado, también existe la teoría de que él efectivamente tuvo un desliz con Charis Seed en ese tiempo del aislamiento y por eso Gaby Ortiz terminó la relación con Arturo. A pesar de que ella y Charis tenían una muy buena relación de amistad, y más que nada que las une el hecho de que Charis es la mamá de Cristal Seed, esposa de su hijo Brandon Peniche. Luego de que Gaby diera positivo al padecimiento mundial, Arturo se fue a su rancho a Guanajuato, pero él no se fue solo. Él se llevó a su hijo, a la esposa de él, y a su consuegra, o sea Charis Seed. A través de redes sociales vimos cómo a Charis le encantaba pasearse por todo el lugar, con muy poca ropa, o sea en traje de baño. Lo cual medios de comunicación aseguran, le mandó señales de alerta a Gaby. La esposa del intérprete siempre se ha mantenido al margen de los escándalos. Ella no es actriz, y prácticamente es invisible, pues Arturo Peniche ha tenido siempre la fama de ser un mujeriego. Es por eso que esa escapada al rancho fue la gota que derramó el vaso. Luego de estos supuestos reclamos hechos por Doña Gaby, Arturo le dijo que esos conflictos no van con él, así que desde Guanajuato, por videollamada, él terminó su matrimonio. Desde un inicio Arturo Peniche supuestamente dijo que él jamás pensaba en divorciarse. Pero a ver, seamos sinceros, ¿tú crees que Gaby iba a aceptar que ellos terminaran la relación? ¿Que se separaran sin divorciarse? O sea, Arturo sí podía andar con cualquier mujer, pero ¿seguía casado con Gaby? Al parecer cada uno llamó a su grupo de abogados. Gaby pidió la separación de bienes, con el 70% para ella y sus hijos. Además de por supuesto una muy jugosa pensión. Medios de comunicación que defienden esta versión aseguran que cuando Arturo vio lo que pedía a su todavía esposa y que ella no se iría de ninguna propiedad, Arturo entendió su error y le echó la culpa al aislamiento de todos esos conflictos que tenían. También se escudó en la situación de llegar a los 60 años, pues ahora que será parte de la población de la tercera edad, cuando uno se dedica a la actuación, ya de plano significa que no vas a volver a ser un galán. Vale la pena mencionar que anteriormente Arturo fue bolero y desempeñó otros oficios al ser extra, tanto de televisión como de cine, pero nunca su carrera despegó tanto. Los que conocen bien la carrera de Arturo aseguran que fue gracias a Gaby Ortiz, que él pudo emprender una buena carrera en la actuación y en la música, aunque como cantante sí se dio una buena decepción, por esta misma razón él no puede permitirse perder una gran parte de su patrimonio. Finalmente Arturo Peniche se encuentra reconquistando a su esposa, entendiendo que una separación a los casi 60 años no lo haría parecer más joven. Hasta este momento Arturo Peniche no ha mencionado nada al respecto. ¿Crees que lo haga? ¿Crees que efectivamente él y Gaby continúen su matrimonio como si nada hubiera pasado en estos meses? Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.